Por la fecha 4 del campeonato de las escuelas de fútbol, el equipo del esportivo Cacupemí fue hasta la cancha de San Lucas, quien fue la anfitrión en esta fecha del campeonato, donde arrancó en la categoría 2011, Fernando Silvero, genera de medios, toca para la remetida de Ariel Sotelo, este encara la jugada hasta llegar al área donde dispara y el portero de San Lucas rebría ese balón. En un tiro libre, Ariel le toca el balón para que el Juan Correa se acomode y dispara sorprendiendo al portero para poder anotar así el primero del partido para el equipo del esportivo Cacupemí. En otro tiro libre del Juan Correa, este disparó en forma directa y esa pelota se fue metiendo al fondo de las redes para poder anotar así el 2 a 0 transitorio del equipo del esportivo Cacupemí. En el segundo tiempo, Cacupemí junto a Brian Medina hace el cambio de frente donde recepciona Ariel Sotelo, Esteba Baja e Ilvana la jugada dejando el balón para que el Juan Correa dispare de primera para poder anotar así el tercero de su cosecha personal y el 3 a 0 del equipo del esportivo Cacupemí. En la recta final, San Lucas reacciona junto a Alejandro Palacios, convierte el descuento para el definitivo y la gran victoria fue del esportivo Cacupemí quien ganó 3 a 1 en esta categoría. Bueno, Juan Correa, muchas felicidades, gran victoria, 3 goles para el equipo, ¿no? Sí, pudimos ganar. Sí, hoy tuviste que aprovechar las ocasiones y por fin salió la jugada de victoria, ¿no? Sí, salió y practicamos mucho en la práctica también. Sí, hace rato vienen entrenando a hacer ese tipo de jugada. Sí. Vienen el tiro libre, el de Baja es bien alto, ¿no? Estuve bien y pudo entrar la pelota. Bueno, ¿a qué gran día salió? A mi papá y a mi mamá y un saludo especialmente para mi Giovanna que está juntando. En la categoría 2010, los chicos del esportivo Cacupemí y de San Lucas, quien fue el que presionó los primeros minutos en una arremetida donde en el área Cacupemí intenta despejar y va por las manos. El árbitro se percata y cobra la pena máxima, donde se encargó el chico Lucas Blanco, quien pateó y colocó el 1-0 transitorio para el equipo de San Lucas. En el segundo tiempo, vuelve a ilvanar la jugada, el conjunto de San Lucas en cara arriba, Kevin Vera y define para el triunfo de San Lucas en esta categoría. En la 2009, los chicos del esportivo Cacupemí comenzaron a trabajar en su primera llegada, donde Axel Díaz recepciona el balón arriba, dispara y pega por el poste del arco, salvándose así el equipo de San Lucas. De la primera llegada, Turo Burgos desprende el remate y el portero pudo contener sin problemas. En otra acción, genera Lucas arriba, tocando por derecha y en el ingreso de Giovanni Tesaro en cara y define para marcar así el primer gol del equipo del esportivo Cacupemí. San Lucas intentó sorprender, pero el portero Gabriel Gauto, bien atento para poder cortar esa jugada. En el segundo tiempo, en una pelota de recuperación, Bapeno Seda hace el paso a su tele y deja para que Lucas Duarte de esta manera remate y convierta así un golazo para el 2-0 del esportivo Cacupemí. San Lucas intenta salir desde su área en la zona media, recupera a Axel Díaz, quien encara dejando atrás a sus marcadores. Se proyecta buscando al compañero, bien parado, y se del pase por derecha donde ingresa Giovanni Tesaro para poder definir y anotar así el tercero y definitivo de la victoria del esportivo Cacupemí. Giovanni, muchas felicidades, gran victoria. Sí, la verdad fue un partido difícil, pero gracias a Dios fuimos a ganar. En la categoría 2008, el equipo del esportivo Cacupemí nos dio tregua al conjunto de San Lucas, que en el primer avance, junto a Marcos ingresan en el área y le cometen la falta, y desde los 12 pasos se encargó Marcos Rivarola para poder definir y convertir el primero del equipo del esportivo Cacupemí. En otro avance del equipo Cacupemí, Mauri transporta ese balón, donde da el pase arriba y domina Julio César Villalba. Lleva ante la marca ese balón y define en uno de los palos para anotar el segundo del equipo del esportivo Cacupemí. San Lucas intentó generar, pero el portero Lucas Duret estuvo bien atento para poder contener el disparo. Cacupemí vuelve a trabajar el balón junto a Mauri, este cede el pase a Julio, este toca para Gaby Gólez, encara en el área y define descolocando al portero para anotar así el tercero de la cosecha del esportivo Cacupemí. En el segundo tiempo siguió la presión de Cacupemí, que vuelve a inyectar el contragolpe, donde el emperador Julio César gana por potencia, llega en el área y define para el cuarto gol de la visita, consumando así la gran goleada, donde Marcos escapó por izquierda, abrió al medio, y el rey Arturo define para establecer el 5 a 0 definitivo para la gran victoria del esportivo Cacupemí. Cacupemí. En la categoría 2007, Cacupemí y Sanlucas en un partido muy parejo, donde los dos equipos generaron y no pudieron hacerse daño. Sanlucas intentó de chilena, pero ese balón se le va muy alto. En el segundo tiempo, desborde de Cacupemí, donde mete en el área, Gabriel no consigue controlar ese balón y mal logró de esta manera su chance frente al arco. Daniel vuelve a generar para el conjunto de Cacupemí por derecha, cruza ese balón y pasa frente al área. En otra chance, disparan y el portero desvía, cerrando así el juego con la paridad en esta categoría 2007. En la categoría 2006, entre el esportivo Cacupemí y el equipo de Sanlucas, quien fue el que arrimó la primera llegada desde un tiro libre, donde el portero pudo controlar y en otra acción, Lucas aparece en el área, cruza ese balón y en el segundo palo, Néstor Maciel dispara y el portero desvía con los pies, salvando así su valla. En el segundo tiempo, Marcelo dispara en un tiro libre y el arquero desvía al córner. Ese es bérico. Cacupemí vuelve a intentar en el disparo, fuera del área, que va rozando el arco. Néstor cruza el balón y nadie aparece para poder empujar para Cacupemí, que vuelve nuevamente a generar junto a Kevin Vargas, este dispara ese balón y contiene el portero. Néstor cede el pase a Marcelo, se perfila en el remate, pero ese balón fue perdiéndose fuera. Sanlucas llega, pero no con mucha trascendencia, y una de las más claras llegadas la generó el conjunto de Cacupemí junto a Lucas, que se mete en el área, descoloca e impacta ese balón por el poste del arco. Kevin vuelve a intentar el disparo, fuera del área, y se pierde de muy cerca del arco. Ese balón, Marcelo vuelve a generar por el medio, dispara, y no va con mucha potencia, pudiendo así controlar el arquero ese balón. Sanlucas desborda el área del rival, dispara, y va por el palo del arco, y en el rebote dispara nuevamente, pero muy alto. En un contragolpe de Cacupemí, donde aparece Kevin Vargas, se encargó de desbordar por derecha, donde toca este junto a Lucas, este mete en el área el balón, y aparece de cabeza, definiendo Daniel Duarte para darle la victoria al esportivo Cacupemí, quien ganó en un partido sufrido un a cero al equipo de Sanlucas. Kevin Vargas, muchas felicidades que le ha dado por el partido para ganar hoy. Sí, gracias al equipo que confió en mí, y gracias principalmente a mi abuela María, que siempre me apoya en el buen y en el malo. Gracias al equipo por su esfuerzo que ganamos el partido. Muchas felicidades. Gracias. Bien, Dani, Duarte, muchas felicidades. Sufrido fue el partido, pero pudieron conquistar el tiempo. Sí, gracias a mí, primeramente tenemos que agradecer a yo por tocar el gol ahí, y todo eso. Sí, peleado el partido, ¿no? Sí. Sí, me lo tocó. Sigo muy disfrutado la de hoy, pero al final, en la recta final, pudieron quitar la ventaja. Sí, gracias a Dios se nos dio el partido. Y nada más que contento con el equipo, y hace bien entrenando para mejorar cada vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!